Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Ahí está, continuamos en la recta final ya. Cerramos ya el programa de hoy. Lo cerramos diciéndote que el Camerino de Ruzafa, en la calle Cura Femenina número 16, que está pegada a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia, tienes los mejores menús o menuses, como diría un cuñado. El menú actor todos los días a 15 euros, especialidad en rabo. Las croquetas caseras son un espectáculo, el pisto, otro espectáculo. El Camerino de Ruzafa.com Esa es la recomendación en su web para que puedas mirar todas las ofertas que tienen. Y tenemos que dar paso ahora a uno de los hombres con mejor fondito de armario que yo conozco. Es a un tipo al que no le gustan los calcetines de cualquier marca de mierda. Él apuesta por la calidad, por la ausencia de pelotillas, también te tengo que decir, porque ha puesto alguna colada y alguna vez le salió pelotillas. No tiene ninguna prenda a la cost, le gusta llevar deportivas blancas. Bueno, y el pantalocito vaquero que le hace un culito, también te tengo que decir, envidiable. Saludamos ya al maniquí de Selfie Radio Show, a la mejor perchita de Twitter, al tuitero de la moda juvenil. Cuidado porque hablamos en definitiva con el Tommy Hilfiger de los 140 caracteres. Trae Rufles. Ahí lo tienes, Rufles, ¿qué te parece la presentación? Me ha parecido así un poquito, al final le has dado un poquito de distinción el Tommy Hilfiger, el hacerle un poquito la ropita al Tercer Reich, ¿no? Un poquito de ese palo. Cuidado, ya lo acabamos de dar un día aquí como los nazis, que eran muy hijos de puta, pero eso sí, vestían Hugo Bosch. Hombre, vestían, vestían. Vestían súper bien. A lo mejor me he colado yo con el Tommy Hilfiger, era Hugo Bosch. Era Hugo Bosch, era Hugo Bosch, el que vestía a los nazis. Era más de Bosch que de Hugo. Iba la verdad muy, 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 sí, era muy del Bosch. Muy del Bosch. Iban muy, iban niquelados, también te tengo que decir. Oye, ha vierto muy fuerte lo que, con el tema de la acusación de que no quieres, bueno, calcetines de cualquier marca de mierda y tal, ¿esto es cierto o qué o no? Porque, hombre, yo he comprado calcetines, yo he toreado en todo tipo de plazas, ¿sabes? En todo tipo, ¿eh? Siempre dicen que hay que ser cocinero antes que fraile. Cuidado, cuidado. Y en mi caso, yo he llevado hasta de raquetas. ¿Cruzadas? Cruzadas, por supuesto. Claro, hombre, vale, vale, vale. La raqueta cruzada y una raya azul y una raya roja y una raya en el váter. No, eso no, eso no, eso no, eso no. No, pero he llevado de esos. Luego también tobilleros, hemos llevado de los pinkies, estos pequeñitos. Ah, de estos, ah, muy bien. Hemos llevado medias de futbolista. Muy bien. Y panties también, porque hay veces que nos hemos vestido de mujer. Hay alguna vez. Alguna vez. Hay alguna vez. Alguna vez he puesto el culo en la rodonda. ¿Sabes dónde voy a poner el culo también? Lo tendría que recordar al principio, pero me gusta cortarte y recordarlo. ¿Dónde puedo poner el culo? Puedes poner el culo en dos redes sociales, fundamentalmente, que tenemos ahora mismo. Dos y una web, tenemos cositas. Tenemos, por ejemplo, estamos en Facebook. Tenemos webs nuevas. Facebook.com barra selfie radioshow. Estamos también en Twitter. Arroba selfie radioshow. Y tenemos web, que no es nueva, pero sí que le hemos dado un toquecito nuevo. Sí, unos toquecitos como más oscuritos. Alguna cosita. Pero ya se lo decimos ya cuando empezamos la temporada. Estamos, por ejemplo, en nuestra web oficial. Selfie radioshow.es. Efectivamente, Selfie radioshow.es. Oye, el tema calcetines que estábamos comentando. ¿El color favorito tuyo? O sea, hay, por ejemplo, ¿hay una hegemonía de color en tus calcetines? Por supuesto. ¿Cuál es esa hegemonía? La hegemonía es lo que Jack and Jones o Springfield me diga. Cuidado. Yo me vendo a las marcas, yo soy un vendido. Lo que haya, ¿no? Lo que haya de oferta. Es más, porque muchas veces te ponen seis parces de calcetines, diez euros. Y yo digo, míos. Míos. Y claro. Esa es tu frase, ¿no? Cuando lo ves. Claro, y a lo mejor te pillas unos que son naranjas muy bonitos, unos azules. Encuentras también alguno que es bastante feo, pero dices, bueno, yo qué sé, pues me lo pongo menos. Claro que sí. Y luego, pues, tenemos de todo. He tenido blancos también para salir a correr. A correr. Negros cuando tengo que ir a hacer alguna cosita más seria. Ah, muy bien. Y esas cositas. A lo mejor, no que sea, a lo mejor un entrevista de trabajo, un entierro. Exacto. Cositas así, ¿no? Sí, y. Ese tipo de citas, a lo mejor, ¿no? Ese tipo de eventos, ¿no? Ese tipo de eventos. Yo, por ejemplo, la hegemonía creo que es el azul marino en mis calcetines. Sí, pero el azul marino y el gris oscuro están muy bien cuando tienes 75 años. Ya, ya, ya. Entre 75 y la muerte. Yo estoy intentando ya un pequeño ensayo, a lo mejor, ¿no? Sí, tú quieres ser muy mayor. Yo quiero ser muy mayor. Yo quiero ser muy responsable. Además quiero ser muy responsable. Sí, no lo eres, lo eres. Lo soy, lo soy, lo soy, lo soy, lo soy, ¿verdad? Y tienes de esos calcetines esos molones que solo te pilla la plantita del pie. ¿Cómo se llama eso? Esos son los pinkies. Ah, coño, el pinkie que ha dicho antes. Pues creo que se llaman pinkies. Puede ser. Creo que son pinkies. El niki es el suéter. El niki es el polo, ¿no? No, y niki jam. El niki jam. No, son pinkies. Y esos pinkies vienen muy bien porque no se te ve nada, parece que no lleves, pero realmente a eso ganas mucho en tema de sudoración, porque lo otro pues te pueden salir hongos como si fuera un roble. Pero, por ejemplo, estaríamos hablando de estirar un poquito más el mocasín, ¿no? ¿Ese tipo de calcetín? El calcetín para zapato castellano. Claro. Ahí se tiene que ver un poco. Con un poquito de pantalón, un poquito subidito como si fueras retrasado, ¿no? Sí, como si fueras así, señorito andaluz. Claro. Un poquito de cinturón de tu banderica, de tus toros, te gustan los toros, peinarte así para atrás. Vas a... Sí, vas así estirado, como si... Llevas una camisa muy elegante, muy bien. Botas a la derecha. Botas muy a la derecha, efectivamente. A lo mejor botas a Vox, porque eres de los convencidos. Lo que sea. Oye, no sé si te acuerdas, había una época, finales de los 90, principios de los 2000, época muy peligrosa, en la que de repente, bueno, pues se pusieron de moda marcas como por ejemplo, Kill Off, Bad Boy, también estuvo Scotty's Clan, Lonsdale, Virus... No sé, a lo mejor era un poquito de, a lo mejor gustarte un poquito de la ultraderecha. Sí, de levantar la manecita. A lo mejor un poquito de levantarla. También Lonsdale, eran marquitas muy afines a la elegancia, porque eran elegantes. Bueno, elegantes. Algunas... No, eran bonitas. ¿Scotty's Clan, te parecía a ti elegante? ¿Te parecía a ti bonito... ¿No te parece bonito llevar un escorpión de palmo y medio en la espalda? No. ¿No te parece? Me parece que esa era una derecha muy poco elegante, porque hay que reconocerlo, la derecha siempre ha sido mucho más elegante que la izquierda. Mucho más. Muchísimo más. Muchísimo más. Aunque ahora Pedro Sánchez quiera estéticamente, digo, quiera ser la derecha, siempre ha sido la derecha bastante más elegante. Para ti Pedro Sánchez no es suficientemente derecha, ¿no? No. Había falta un poquito más, a lo mejor. Sí, hacía falta un poquito de... Oye, ¿y cómo recuerdas aquella época del Kill Off? Pues hombre... ¿Compraste alguna cosa? Yo no compraba porque compraba madre y padre, pero yo siempre he sido un poco renegado de eso, he sido muy mainstream para eso. Yo llevaba Rebook, llevaba mis cositas de Adidas, mi Nike, porque claro, aunque luego amigos míos dijeron, no, que Nike es más de negro. Y yo dije, pues... Nike, ¿no? Porque hay gente que te dice... Nike Shoes. Hay gente que dice, no, porque si lo decimos bien, no sería Nike, sería Nike. Y luego si eres un poco pedante, dices Nike. Y la gente dice, ¿por qué Nike? Dice, porque Nike es el símbolo de Victoria de Samotracia. Cuidado. Claro, era la victoria. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y es por eso? Claro. Es el simbolito, ¿no? No sabía yo la de la Votracia esta, ¿no? No, Victoria de Samotracia. Samotracia era una región. Ah, bueno, no la conocía yo. No, es una... Entendamos que es como una deidad griega. Ah, vale, bueno. ¿Y no compraste nunca una camisa, por ejemplo, Bad Boy? No, nunca. Bad Boy, nunca. Yo tuve subadera Bad Boy. Sí que coqueteé un poco con las Alfa. Cuidado. Coqueteé un poco con las Alfa. ¿Tuviste Alfa? No, tuve, pero quería. ¿La Alfa era bomber, si no? Sí, era un tipo de bomber. Era un tipo de bomber. La bomber se caracterizaba por ser un verde militar por fuera y por dentro naranja butano. Naranja butano, ya, pero la negra era de gente, pues yo qué sé, después, eso llegó después. La original era la verde, que eso ya no es de final de los 90, sino hasta de principio de los 90, diría yo. A lo mejor con alguna gotita. De la primera guerra del golfo, de cuando había... De cuando había leña. De cuando pegaban fuerte también, sí. A lo mejor... Cuando Estados Unidos pegaba fuerte, entonces eran las bomber. A lo mejor esa típica bomber, que a lo mejor lucía alguna gotita de sangre... Sí. De la noche anterior, que igual te habías liado. Un silazo de porro, esas cosas, sí, sí. A lo mejor íbamos a guardar tu navajita, tus tres palmos de navajita, a lo mejor. Pues sí, había reyerta. Tus pastilletas. Tus cositas. A lo mejor el tabaco de tu amigo, ¿no? Sí, siempre era el amigo. Un poquito ese tipo de cosas. Siempre era el amigo. Y cuando te has tocado la bomber, ¿pero llegó a haber bomber en casa? Llegó a haber, sí, sí. Hubo una. No sé si era heredad de un primo rico que tengo, pero creo que era heredad. Yo no sé si recuerdas cuando éramos pequeños, pero que la petaba mucho Kappa, por ejemplo. Kappa porque la llevaba el Barça. Llevaba el Barça. Y también la petaba mucho porque le podías tapar. Kappa eran como dos, como dos, una pareja, ¿no? Digamos, espalda contra espalda. Pero si tapabas de forma longitudinal la parte de arriba, parecía una señora abierta de patas. A lo mejor abiertita, claro. Sí, y claro, tú pensabas que era un coño y te ponías pues encendidico. De aquella manera. Y hacías el tonto con los amigos. Era en otra época. Era un logo muy molón, que la verdad es que de los logos deportivos que más ha petado en realidad. Sí, nos entreteníamos bastante con esas cosas. No teníamos la Play 4, pero teníamos el logo de Kappa, por ejemplo. El logo de Kappa. Y cuidado, esa evolución del logo de Adidas, que ahora se está intentando recuperar aquel primero, pero primero era como una especie de florecita. Una floreceta. Una florecita. Y luego pasó a ser las tres rayitas aquellas, ¿se acuerda? Sí, las tres rayitas. Y luego también la florecita ahora se usa para rollo vintage. Claro, el rollito de... Es muy vintage, es decir, joder, es una chaqueta de chándal, te vamos a cobrar 100 pavos. ¿Sabes? Un poco que la puso de moda este Millán, ¿no? ¿No la puso Millán un poco de moda? ¿Este cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el... Santi Millán. Santi Millán. Yo creo que sí, ¿no? Hombre, a lo mejor el referente de una marca norteamericana, una marca importante a nivel... En internacional, el Santi Millán creo que pintaba bastante poco. No, pero creo que llevaba el típico vaquerito con la típica chaquetita de adidas. Sí, el típico chándal de táctil de politoxicómano de los ochenta. Haberte metido muy fuerte heroína. Muchísimos picos. A lo mejor de haber ido más de un sábado por la mañana a pillar metadona. Sí, a pillar. A lo mejor alguna, algún día. Y de tener a tus padres disgustados. Sí, porque le has robado el joyero a madre en la noche. Y los padres bastante tienen. Bastante tienen. Oye, el tema de las zapatillas. Tú tuviste paredes, por ejemplo, o te dejabas desquilipolleces directamente y ibas a la marca ya contrastada. No, yo he tenido todo. Yo he sido también... Yo tuve paredes. Yo creo que te parezca raro, yo he sido súper paleto. Y yo he tenido paredes. Me parece rarísimo. Rarísimo, ¿verdad? Yo he tenido paredes, he tenido joma, he tenido kelme. Porque tú dices paredes, y paredes es lo que está como más de decir, paredes. Pero, ojito, ¿eh? No te eches de merienda a las kelmes y a las joma. Pero paredes era el padre. El padre siempre te decía como que reivindicaba que eso era español. Claro que era español. No te lo reivindicaba como una cosa de no explotar a gente fuera, te lo reivindicaba como una cosa patria. Español, la están cosiendo aquí, padre. En Alicante las cosen. Para usted. Que había que consumir porque era español, era patrio. Sí, claro. Era un poco ese rollo. Y luego no se compraban un Seat ni así los mataran. Ya sí, efectivamente. Porque eso ya no... Porque el Seat siempre es una mierda. Porque al final lo barato sale caro. Lo barato sale carísimo. Siempre un poco eso. Oye, y un poquito de momento de mojarse. No sé si a lo mejor te tendrías que atrever, pero en general me vale ya cualquier tipo de producto. En general. La marca favorita, pero no de ropa, sino tu marca favorita de todo, en general. Mi marca... Puede ser de lavadoras, ¿eh? Mi marca Feten. Mi marca Feten. McDonald's. McDonald's. McDonald's, sí. Pero la entendemos como marca, ¿no? Sí, 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 como marca. Me parece como que te puede... Porque consume muchísimo, ¿no? No, consume mucho, pero es como que te dicen, come mierda. Y además tú lo dices como feliz. Sí, te lo dices. Come mierda, te lo dice un payaso. Come mierda. Y te hace así con los dedos, como una M. Hombre, lo raro es que te hiciera una Y. Y tú lo empiezas mamando eso de niño, claro. Entonces al final... Tú empiezas comiendo mierda de niño, pero luego te dice, puede elegir el niño postre, puede ser o un actimel o un trozo manzana. Y tú dices, hombre, claro. Sí, 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 sí. Se la juegan a poner de postre en los Happy Meal. A poner un trocito de fruta. Sí, un trocito de fruta, como diciendo, ves que estamos concienciados. Además, como señalándote con el dedo, ves cómo estamos concienciados. Y utiliza marquitas, porque hoy, por ejemplo, te he visto venir con una camiseta manga corta, perdóname que te diga, con esos motivos. Sí, es muy moderna, es demasiado moderna. Muy moderna. Muy veraniega. Con motivitos. Aunque ya no sea verano. Aunque ya no sea verano. Pero casi, ¿no? Porque estamos cerca, ¿no? Sí, siempre que no estamos muy cerca. En realidad lo podemos considerar todavía verano. Sí. Creo yo, ¿no? Si hace frío lo consideramos que no, ¿vale? Porque estando dentro no sabemos qué temperatura hace fuera. Claro, esto es como un micro hábitat, como un pequeño ecosistema en el que no lo sabemos. Un poquito pasaría algo así. ¿Y utilizas muchas marcas habitualmente? Sí, sí. Me gusta mucho Adidas para zapatillas. Ah, muy bien. Y luego, pues, de ropa, pues, poquito. ¿Pero es mejor la marca o estás pagando la marca? Yo creo que en calzado, aparte de que es mejor de que te lo compras por la marquita, también creo que se nota. Se nota porque yo he tenido zapatillas bastante malas de otras marcas. Bastante jodidamente. Bastante mierda. Sí. Y enseguida, pues, se me sale la uña un poco, que eso también tiene que ver que no me las corte. También tiene que ver. Pero sí que se despega a lo mejor la suela, o me roza, o tal, o no me gusta simplemente, o quiero unas Adidas. Entonces, al final voy a morir al marro. Vas a morir a la marca clásica, ¿no? La marca clásica. Muy bien. Yo siempre llevo zapatillas. Las típicas Superstar, las Stan Smith, ese tipo de… Yo nunca llevo zapatillas, sin embargo, siempre llevo el mismo tipo de calzado, que es marroncito. Es un clásico también. Sí, la piel vuelta. La piel vuelta nos encanta, Antonio. Siempre te ha encantado. Y antes hablamos de capa, pero el loguito preferido de todas las marcas del mundo, ahora mismo, me vale de cualquier cosa también, de cualquier tipo de producto. ¿Tu logo favorito? ¿El logo favorito? Sí. Pues a mí me ha gustado mucho Mercedes, porque me parece que es una cosa señorial. Es como diciendo, mira, ha llegado. Claro, luego te expones a que te lo arranquen y te pegan un rayajo en el coche. Ya lo han quitado, ¿no? Ya… Sí, lo han quitado, pero… Porque se dieron cuenta años después. No, y porque por estética era bastante… No pegaba. Tú, porque es un coche deportivo, no le vas a poner un pegotillo ahí de metal. No, lo han integrado, lo han puesto como incrustado, como extrusionado en el capó. Mucho más bonito. Es mucho más bonito. Sabes que es un Mercedes y por lo menos te ahorras que te lo mangue algún gitano. Es… Por… 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 Por citar… Por citar un ejemplo étnico. Por ejemplo, te lo puede… Como podría ser cualquier otro tipo… Puede quitar cualquier… Cualquier… Otra persona. Efectivamente. ¿Y… ¿Tienes alguna marca favorita para la tecnología, por ejemplo? Apple. Apple. Totalmente. ¿Consumes mucho? Consumo mogollón de Apple. ¿Tenemos iPhone? Sí, tenemos iPhone y… ¿Tenemos Mac? Tenemos Mac. Tenemos todo. Tenemos Mac. Antonio, por favor. ¿Tenemos iPad? No, iPad no, porque escucho la música… Ah, iPad es la… No, iPad no. No, o sea, tablet no. Pensaba que decías el iPod para los… No, tampoco. iPad y iPod no, pero tampoco… Tampoco lo veo muy útil. No lo ves útil. No, pero el ordenador sí, que es una gilipollez, porque eso es… Ahí sí que creo que pagas la marca. Pero es tu decisión al final, ¿no? Sí, sí, es la decisión mía. De hecho, me lo vendió un testigo de Jehová en Gandía. Lo compré de segunda mano en Wallapop. Aquí iría en corbatadito. Iba muy guapo. Están buen horros, ¿eh? Los testigos de Jehová. A ver, este era un señor calvo. No, pero hay algunos jovencitos de estos que piensas que son igual ingleses o algo, ¿no? Pero en la puerta, te llaman a la puerta… Sí, parecen como muy británico. ¿Y te apetece que pasen un poco? Sí, sí, muy británico. ¿Talas la merienda? A lo mejor le haces un poleo. Una pajilla, así media tarde. Que qué sé, nunca viene más. Le palmeamos los cojones, seguro. Algún tipo de cosita de esta y tal. Oye, ¿son mejores las teles de marca o da igual? Por experiencia, son mejor. Yo tengo teles muy de mierda, pero van bien. Para mí me gustan más las teles de marca. ¿Te gustan más? A mí. ¿Por ejemplo? La Sony. La Sony me gusta. De hecho, he tenido una tele… La de polvo, ¿no? Una tele… Bueno, eso… Vamos, reviento el sofá y la televisión y todo lo que me se ponga. Yo me tiro a las tres en el sofá y hasta las once de la noche no he dejado el telefonete y la tele y todo. Oye, para hacer una especie de popurrí de marca, es igual. Yo te digo una marca de algo y yo te digo marca de tal y tú me dices… Vale, yo te lo digo. La marca favorita de Snack, por ejemplo. De Snack me gustan las Pringles. Cuidado. Me encantan. Muy señor… El bote… Sí, sí, sí. El formato bote conseguidísimo. El formato bote conseguidísimo y además es que no es patata. Porque eso es, si acaso lleva algo de patata es que lo han destrozado y luego le han dicho, vamos a hacer formita de patata. ¿Por qué? Porque tú puedes poner la patata, pero no te sale del zipote. No sé qué es las Pringles. No son papas en realidad. No, no. Es como si fuera como una papa, porque tiene la forma de papa, pero no es. Pero no es papa. No es papa. No lleva patata en realidad. No, no llevará patata. Llevará patata, pero está deshecho para luego volverlo a montar. Eso lo hace Fernadría también. Muy bien. ¿La marca favorita de pizza? De pizza… Cuidado, yo estoy apostando muy fuerte por la Buitoni, ¿no? Si te ayudas. Ah, pizza de esto. Ristorante. Ristorante, sí. Si es de pizza congelada, la gente dice, es que la pizza fresca está mejor de casa Tarradellas. Mira, hijo de puta. O sea, porque yo soy de tratar con respeto a la gente. Pero no es que la masa… No, la masa buena es la congelada. La congelada está recién hecha y la congelan. Buena. Ahí está. La otra parece que le hayan echado como con desgana. Ahí te he querido yo. Como con desgana. Sí que es verdad, sí que es verdad. Por ese orden sería, para mí, restaurante, casa de mamma y Buitoni, la tercera. Ahí se puede la tercera. Cuidado. Ahí muy bien. Y luego hay ciertas tiendas donde también venden carne, cuidado, que tampoco… y también venden muy buenas. También, sí. En pollo de planes. Cuidado, cuidado. ¿La marca favorita de cerveza? Cuidado. Eso que te tienes que pedir. ¿De cerveza o de cerveza? Porque claro, la gente dice, cerveza de… Por ejemplo, de ir a tomar una cervecita por la tarde. Por la tarde. Una cerveza por la tarde. Este de Galicia. Este de Galicia. Y de ir a tomar una cerveza… Y que digas tal… Vamos a beber cerveza. Me gusta mucho la Paulaner. La Paulaner. La pintita de Paulaner que te ha encantado. Sí, una pintita de Paulaner. Siempre entra muy bien. Y luego te pones faltón. Con todos, con todos. ¿Y la marca favorita de pasta de dientes? Cuidado. ¿De pasta de dientes? Si la hubiera. Sí, sí. A mí me gusta la de Oral B B White. Cuidado. Creo que se llama así. Es una profesional, que te la venden como que los dentistas recomiendan esas. Es la que utilizan ellos. Para lavar los dientes a los pacientes. Claro. Abre usted la boca, que le voy a lavar los dientes. Que es lo que ha ocurrido en la vida, sí. Es una que es como que te estuvieras comiendo un pegotico de arena. Porque se te queda como… Y luego dices, no, es flúor, es flúor, tal. Ah, bueno. ¿La de desodorante? Axe. Axe. Axe seguramente cada vez que te lo eches te esté ardiendo el sobaco por dentro y vayas a fallecer cada vez antes. Pero es que huele muy bien, huele muy bien. Y ahora para esos padres preocupados y antes de cerrar, sí que quiero que poner en alerta un poco a esos padres. Entonces, la chavalada en estos momentos de 16 a 20 años, en general, en cuanto a cualquier tipo de producto, ¿cuál es la marca que ahora mismo la está reventando? Pues, por ejemplo, en cuanto a ropa, en cuanto a textil, ¿no? La estaría reventando Obey. Obey, cuidado. Obey hay gente que se pone sus gorritas con la viserita plana. La gente que suele llevar gorrita de Obey suele llevar también 5 a septiembre. Y no ha cotizado mucho. No, suelen, no suelen. Nunca ha cotizado. Padre sí que ha cotizado. Padre cotiza. Padre ha hecho un par de... Bastantes pasteras ha hecho en su vida. Padre ha hecho muchas pasteras con las que ha pagado esa gorrita. Padre ha puesto ladrillos como un hijo de puta para que el chiquillo lleve la Obey. Bueno, pues... Y luego la zapatillita, la zapatillita, la superstar, la deuda superstar, gastarse los 90 pavitos el niño, los gastantes pavitos del papá. Hombre, es que si la llevan todos, no la va a llevar el chiquillo. El chiquillo malcriado no la va a llevar. Oye, vamos a ir cerrando ya, Rufles. Ha estado bien el programa de hoy también. Ha estado muy bien. Me ha gustado. Siempre están bien. Siempre recordamos una cosa, que el camerino de Ruzafa está en calle Cura Femenina número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. De hecho tienes el menú actor. El menú actor lo tienes para dos personas, 15 euritos cada persona. Cada persona, claro. Y sales muy bien, y tu pareja también. En Tripai Barso, por ejemplo, tú te metes en Tripai Barso y la están reventando. Donde también la están reventando un montón en el Badoo. ¿En el Badoo también? En el Badoo están reventando de colombianas. Pero ese es otro tema, me parece. Es otra movida. Y tenemos que ir cerrando ya, Rufles. Vamos a volver el domingo que viene con más. El domingo que viene volvemos con nuevas... Con nuevos contenidos, con nuevas historias, pero siempre cerrando contra Rufles. Exacto. Y hasta aquí el programa de hoy, Rufles. Y un besito para todos. Un beso. Hasta luego.